Esta cabeza pertenece a un lobo que vivió hace 32 mil años. Así lo establecieron paleontólogos rusos y japoneses. Descubierta en la región rusa de Siberia en una zona de permafrost, la pieza fue entregada por un habitante a la Academia de Ciencias. Tiene el cerebro y los dientes intactos, lo que para los científicos es un hallazgo sensacional. Los tejidos y el pelaje también están conservados. La cabeza mide 41,5 centímetros de largo, es decir, la mitad del cuerpo de un lobo actual. Este dato permitió concluir que el lobo, que vivió en el Pleistoceno, era gigantesco en relación a sus parientes modernos.